Música Mira, en diversas ocasiones hemos estado descubriendo, viendo gente haciendo ese tipo de daño Eso es para hacerle daño a la gestión Pero hay otra cosa que hay que agregarle a eso peor Se están volviendo a comenzar tratando de robarse Las tapas de hierro que quedan en lo inmoral Y eso es un crimen porque el que se cae por ahí se rompe una pierna o se mata Inclusive el embellecimiento y adorno que estamos haciendo en los parques Hemos tenido que poner vigilancia Porque se han ido a robar de madrugada a los alandos Eso, pero la basura es lo más criminal Está como lo indica este video Esos son manos que podríamos decir criminales Que están cometiendo ese eixo Fundamentalmente para tratar de hacerle daño a esta gestión Que hemos estado haciendo un esfuerzo extraordinario Para mantener rica la ciudad y de poder la basura Así que estarán subjetiendo a la justicia a esas personas que están haciendo eso Vamos, ya estamos haciendo la denuncia formalmente Para ver si podemos En un momento que estén haciendo eso Poder Detener a esa persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!